Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boron Tech. En esta ocasión os voy a enseñar cómo instalar y manejar un lector de noticias RSS. Con él podréis estar informados de todo aquello que os interese. Solo tenéis que escoger la fuente. ¡Vamos a ello! Bien, como os decía, os voy a mostrar un lector de noticias para que podáis estar informados de aquellas fuentes que os interese. Digamos que va a ser un servicio de información a la carta. Solo de lo que os suscribáis vais a tener información. No necesariamente vais a tener que tragaros noticias generalistas y sin sentido. Es decir, si queremos estar informados de tecnología nos suscribiremos a servicios de tecnología. Esto es mucho más fácil de ver que de comprender mediante una explicación. Así que, sin más preámbulos, vamos a instalar una aplicación que si bien es cierto que está un poquito desactualizada, es decir, desde el año pasado que no recibió ninguna actualización, sí que es una aplicación bastante sencilla y muy fácil de configurar. Yo no la utilizo, la utilicé en su momento, la compré de hecho, pero me he pasado a esta, que se llama Palabre, que no es tan intuitiva, pero que sí que tiene una serie de características con las que no os voy a marear, porque no son necesarias para el 90% de los mortales. Entonces, pues vaya, sin más, vamos a instalarla, vamos a hacer todo el proceso desde cero. Accedemos a Google Play y la aplicación se llama G Reader, como veréis ya la tengo aquí en la búsqueda. Me he asegurado de que estaba disponible para instalar y todo esto. Así que, pues nada, vemos que contiene anuncios, pero veréis que son unos anuncios muy poquito intrusivos. ¿Vale? Instalamos. Fugazmente habréis podido ver que son 5,53 MB, lo cual indica que es una aplicación muy ligera, no es intrusiva en el sistema, no consume muchos datos y tampoco consume mucha batería. O sea, que estamos realmente con una muy buena aplicación, que la pena es que no haya sido actualizada. La interfaz veréis que no está tan depurada como en otras, pero es práctica y eficaz. Muy bien, vamos a buscarla, aquí la tenemos. G Reader. Pulsamos e iniciamos. Bien, aquí os da tres pasos para de qué manera queremos recibir las noticias. Yo estoy suscrito a Fitly, que es un servicio que tomó el relevo de Google, del agregador de noticias de Google Reader. Cuando Google decidió suprimir incomprensiblemente ese servicio, pues bueno, Fitly tomó el relevo y se ha convertido en el agregador universal, prácticamente. Yo tengo mi cuenta y allí guardo mis fuentes de noticias. No os voy a marear con esto, no vamos a entrar a abrirnos una cuenta en otra plataforma para poder tener así las noticias a través de esto. No, vamos a hacerlo de una manera mucho más sencilla. Vamos a seleccionar que vamos a escoger un lector de RSS local. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como bien dice aquí, puedes usar G Reader sin ningún servicio. Es decir, no necesitamos Fitly, por ejemplo, ni ningún otro agregador. Agregador. Los datos serán salvados localmente en tu dispositivo. Muy bien. Iniciamos. Y aquí abajo veis que nos ha puesto la ruta del almacenamiento. Porque, como hemos elegido nuestro dispositivo, pues ahí pondrá sus fotos, sus miniaturas, sus cositas. No es algo, como os he dicho antes, ni intrusivo, ni os va a cargar el teléfono de porquería. Vamos, por descontado. Luego, vamos a ver, estos son los permisos que nos está pidiendo la aplicación. Siempre, siempre, siempre hay que leer los servicios a los que la aplicación nos pide acceso. ¿Vale? Es absurdo que instalemos, no sé, pues un agregador de noticias y que nos pida acceder a la cámara. Por ejemplo. Pues no, pues no. Algo pasa ahí. No necesita ningún agregador de noticias acceder a la cámara. En este caso, lo que nos pide es acceder a fotos, contenido multimedia y archivos de tu dispositivo. Esto se refiere a que, como descarga miniaturas de las imágenes de los artículos, nos pide permiso para almacenarlos en el teléfono y volverlos a coger si es necesario. Como solamente se trata de eso, se lo permitimos y ya no nos pide ningún permiso más. Con lo cual está muy bien. Podemos pasar a calificar la aplicación, pero bueno, como la estamos utilizando de primera, pues tampoco tenemos por qué calificarla. Primero vamos a ver cómo va, ¿no os parece? Muy bien. Ya estamos en HeadReader. Como veréis, no tenemos ninguna fuente de noticias ni ningún artículo. No tenemos entradas. Bien, vamos a agregar una fuente de noticias. Vamos, como veréis, aquí en suscripciones no tenemos nada, pero con el símbolo más que tenemos aquí vamos a agregar una fuente de noticias. Nos abre otra página y aquí vamos a agregar, no sé, pues queremos estar informados de las noticias que se publiquen en Borom Motor. Muy bien. Buscamos Borom. Fijaos que nos pedía o unas palabras clave o una URL. Podríamos haber puesto tres Vs dobles, barra Borom, barra, o sea, punto comp. Pero bueno, con teclear esto tiene que localizarlo. Muy bien. Todo aquello que tiene que suena más o menos a Borom y lleva moto, pues está. Bueno, como veréis, aquí lo tenemos. Le pulsamos al más. Muy bien. Nos vamos atrás y como veréis ya tenemos a Borom Moto como fuente de información. Y las últimas noticias publicadas. Por ejemplo, este... Buah, no os perdáis estos artículos de Miguel sobre los diferentes tipos de motores de moto porque es una pasada. Pero bueno, vamos a abrir el último publicado. En el que os sale el titular y visitamos el sitio web. Lleva un navegador integrado que creo que utiliza el motor de Chrome, Chromium. Así que sin problema. ¿Vale? Veréis. ¿Veis la noticia? Pues aquí la tenemos. De esta manera os evitáis entrar en Borom directamente. Que no pasa nada cuando queréis estar informados de dos o tres sitios. Pero cuando tenéis 100 fuentes de noticias, pues la cosa cambia. Con el recuadrito este que está a la derecha de cada noticia podemos marcar como leído o desmarcarlo y dejarlo como si no estuviera leído. Esto se hace porque... Os voy a mostrar otra forma. Esto se hace porque desaparecen aquellas noticias que estén leídas. Desaparecen. Actualizamos. Ahora mismo no sé cómo está configurado. Pero vaya. Bueno, aquí tenéis varias formas. No os voy a liar, de verdad. No merece la pena. No merece la pena porque ahora de lo que se trata es de agregar fuentes de noticias para poder leerlo en nuestro trayecto del trabajo a casa. Y viceversa, siempre que no conduzcamos, por supuesto, transporte público. Oye, pues es una buena forma de informarse de la actualidad. Vamos a otra. Por ejemplo, noticias generales. Vamos a buscar del diario El País. Por ejemplo, el País. A ver si nos lo encuentra perfectamente. ¿Veis? Tenemos, no solamente podemos informarnos de las noticias generales que se publican, sino de las específicas de cada sección. Es decir, podemos informarnos sobre tecnología solamente, sobre cultura, sobre economía, educación, libros, deportes, ¿vale? No sé, vamos a suscribirnos al servicio de noticias generales de portada o las últimas noticias. Le damos al signo más y vamos a informarnos sobre deportes. Muy bien, de los dos. Volvemos atrás y vemos que ya nos los ha agregado. Últimas noticias y portada de deportes. Por ejemplo, venimos a últimas noticias y vemos las últimas noticias publicadas. Cada vez que hay una nueva noticia nos la irá añadiendo. Vemos deportes, pues veremos que solo nos informa de deportes. Perfectamente. Vamos a hacerlo de otra forma también. Vamos a agregar Boromtec y veréis como no nos da la información. ¿Por qué? Pues porque no entiendo muy bien por qué lo hace. Buscar y no nos encuentra nada, ¿vale? La página de Boromtec. Es extraño porque es un dominio propio de Blogspot, de Blogger. Pero bueno, vamos a ponerlo todo junto. Tampoco nos encuentra nada. O sea que vamos a ver otra forma de hacerlo. ¿Por qué? Pues fijaos que aquí pone palabras clave o URL. En caso de que se nos resista, nos vamos a nuestro navegador. Y aquí tenemos Boromtec. Lo buscamos de nuevo. Lo buscamos de nuevo y ya está. ¿Vale? Boromtec. Blogspot. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. La otra forma de hacerlo es poniendo la URL. Para lo cual mantenemos pulsado sobre la dirección. La copiamos. Nos volvemos a GReader. Y aquí pegamos la URL. Buscamos. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Esta es otra forma de hacerlo. O bien a través de Atom o bien directamente a través del propio blog. Le damos a la primera opción. Por ejemplo. Volvemos atrás. Y vemos que ya también nos ha colocado las últimas noticias publicadas en Boromtec. Como veréis es muy sencillo. No sé. Vamos a buscar un par de ejemplos más. Os lo pongo rápidamente. Porque tampoco quiero que el vídeo se haga demasiado extenso. Chattaca. Por ejemplo. Y vamos a buscar también. No sé. Algo de. No sé. Que podríamos buscar así que fuera representativo. Bueno. Cualquier cosa. Vamos a. No sé. Otro periódico de tirada nacional. El Mundo. Por ejemplo. El Mundo. Y vamos a ver que nos encontramos. Muy bien. Aquí tenemos. El Mundo. Portada. Aquí. Pues. Tecnología. Veis. Cultura. Deportes. Nos suscribimos a las noticias de portada de El Mundo. Y aquí tenemos Chattaca. Que nos habíamos suscrito. Perdón. Y. El Mundo. Mantengo pulsado para que se destaque y lo podáis ver. Veis. Aquí lo tenemos. Desplazando hacia la izquierda. Tenemos el desarrollo de las noticias. Y girando a la derecha. Tenemos la fuente de información. Con lo que. Oye. Ya tenéis. Trabajito para. Para. Para nada. Para instalaros vuestras fuentes. Y. Y. Os digo que es un servicio. Que. Que. Una vez que lo comprendáis. Y que lo instaléis. No vais a. No vais a dejarlo. Porque. Es una manera magnífica. De informaros. De. Aquello que os interesa. En cuanto. No quería mostraros. Pero bueno. Vamos a ver. Venga. En los ajustes. Os explico un poquito por encima. La sincronización. Aquí. Por defecto. Se actualiza automáticamente. ¿Con qué intervalo? Pues muy bien. Pulsamos. Y aquí cada hora. Hombre. Pues con que. Renueve las noticias. Cada seis horas. Es más que suficiente. En cuyo caso. De todas formas. Pues cada uno. Tiene su. Sus intereses. Hay mucha configuración. Excesivamente minuciosa. ¿Vale? Yo no. No la. No la. Utilizo. No la utilicé. En su momento. Pues por qué. Pues porque. Las opciones por defecto. Son suficientemente buenas. Aquí. Tenéis. Es que no os voy a marear. No. No os mareo. Como funciona por defecto. Funciona perfectamente. Y os va a tener. Solamente. Con lo que os he mostrado. De la sincronización. El intervalo. Con que queréis. Que lo sincronice. Es más que suficiente. Si me lo pedís en los comentarios. Analizamos con mayor profundidad. Los ajustes. Pero no lo veo necesario. Ciertamente no lo veo necesario. Así que bueno. Pues nada. Ya tenéis. Vuestro lector de noticias gratis. Para estar informados. De aquello que os interesa. Pues venga. Sin más. Me despido. Y os emplazo. Un nuevo. Audio. Vídeo. O audio. Vídeo. En el canal. En el canal. De Borón. Nos vemos. Chao. Vídeo. Gracias.